¡Ah, buenos días, Nakamas! Soy el Quinto Emperador y hoy os traigo un... ¿Cuánto tiempo ha pasado? A saber. ¿Siempre me ha pasado lo mismo con todas las secciones? También. Hoy, Nakamas, os traigo desde hace chorrocientos años después un... ¡De bachinho! Ah, bueno, mames, las luces. Hoy, hoy, ¿qué luces le ponemos hoy? ¿Qué luces le ponemos hoy? Hoy, un rojo putón. Ahí lo tenemos. No se nota mucho, pero bueno. Nakamas, para los que no sepáis cómo funcionan los debachiños en este canal, es algo muy sencillo, ¿vale? Pero que lo explico porque como hace mucho tiempo que no hago uno, pues seguramente mucho Nakama nuevo ande por aquí. Os lo explico muy fácilmente, ¿de acuerdo? Y es que el Tito Quinto le gusta mucho que los Nakamas tengáis voz en este canal y por eso hago diferentes secciones donde opináis, preguntáis y demás. Los debachiños son debates donde el Tito Quinto va a su cuenta de Twitter, la cual pues tendréis por ahí debajo. Otro importante es nueva cuenta de Twitter, así que muchos que antes me seguíais, os recomiendo que me volváis a seguir. Pues yo voy a mi cuenta de Twitter y os pongo una pregunta. Normalmente suele ser algo actualizado, algo genérico, algo pues que da pie efectivamente a debatir mucho, ¿vale? En este caso, ¿cuál es la pregunta? La siguiente. ¿Qué os está pareciendo el arco de Egghead hasta la fecha? Es para vídeo. Y bueno, la palabra es para vídeo cuando es un debate, cuando es un debatiño, bueno, pues esa palabra, el es para vídeo es la clave para que todo el mundo participe. Una vez puesto este comentario, esta pregunta, los Nakamas empezáis a dar vuestra opinión y yo escojo algunas de ellas, las leo y doy mi opinión al respecto sobre vuestra opinión y un poco pues mi opinión general también sobre la pregunta. En este caso, ¿qué opino de Egghead? Así que vamos a darle ya cañita a este debate, el cual pues creo que es algo bastante interesante y obviamente muy actual. Pero antes de eso, Nakamas, como siempre, ya sabéis, la tradición, el menester, la obligación, Nakamas, me encantaría pediros que vayáis ahí debajo a ese botón que algunos todavía os sale en rojo para darle y que se dé ya como marcado, como suscrito, Nakamas. Me encantaría que le deis al botón de suscribiros y me ayudéis a seguir creciendo, a empezar esta aventura, a empezar, ¿cómo que ha empezado esta aventura? Pero si yo voy a 7 años, que os suscribáis Nakamas porque esto todavía no ha acabado, quedan muchos años de Tito V y mi objetivo ahora está en los 200.000 Nakamas, me encantaría poder llegar y está en vuestras manos. Una vez dicho eso, Pablisho tiene el honor de estrenar este vídeo, este debatiño después de ya unos cuantos meses sin uno de ellos. Vamos, me está pareciendo un arco inesperado y maravilloso, que recupera las vibras de aventura que hacía tiempo que se habían perdido. Encima, un arco súper importante por los descubrimientos para la historia que Megapunk está soltando, 10 de 10. Es una manera bastante bonita y a la vez creo que acertada, por lo menos desde mi punto de vista, de valorar el arco, ¿vale? Por un lado, efectivamente por las sorpresas, como bien menciona, con temas muy inesperados, como que de repente en esta isla estuviera Megapunk o que el propio Megapunk nos empiece a soltar cositas del siglo vacío. Ese tipo de cosas no nos lo esperábamos después de venir de Wano. Por otro lado, me parece muy clave también algo que comenta y que yo creo que muchos Nakamas nos estamos dando cuenta de que está sucediendo y es esa sensación de aventura que teníamos al principio de One Piece, bueno, al principio y bastante después también, ¿vale? Pero quiero decir, esa sensación de aventura que se perdió desde que los Mugiwaras salieron de la isla Yoyin, donde ya todo parecía estar como muy escrito, ¿no? De, bueno, pues ahora nos toca ir a Pun Hazar. Después de Pun Hazar nos toca ir a Dres Rosa en Dres Rosa. Sabemos que tenemos que ir a Zou y de Zou a Wano, que sí, fue el que estuvo de por medio. Pero bueno, arcos muy extensos, ya que se veían venir, entonces de repente nos suelta Oda de Wano. No sabíamos si íbamos a ir a Sphinx, a Elbaf, a Hachinosu, no sabíamos a dónde. Y de repente se inventa una isla nueva en la cual es donde acabamos y donde nos encontramos con Megapunk. Aventura pura y dura al más antiguo estilo One Piece. Y esto nos gusta a todos. Rafa tiene una opinión similar pero con matices diferentes y es la siguiente. Frenético, revelaciones por aquí y por allá. Oda no deja de darnos información importante con cada capítulo. Ya tuvimos revelaciones, escenas emotivas y tendremos acción todo en pocos capítulos. Me está pareciendo muy bueno de momento. Claro, y esto realmente es así, el tema de la información, ¿no? De revelar información constantemente no solo del siglo vacío, sino de lo que llevamos de Hez. O sea, 11 capítulos, ¿vale? En la cama llevamos 11 capítulos de Hez y ya entramos en una isla nueva que no conocíamos. Resulta que estamos en territorio del gobierno mundial. Conocemos a Megapunk. Tenemos las aspiraciones y sueños de Megapunk. El pasado de Megapunk. Descubrimos que Jaguar de Saul está vivo. Conocemos algo de una energía infinita de la antigua civilización, la cual posiblemente era lo que tan fuertes y peligrosos les hacían. Un robot de hace 900 años, el cual hace 200 años se reactivó para intentar destruir Mario y Joa. Monkey the Dragon relacionado con Megapunk y los revolucionarios de una manera u otra también con Megapunk. O sea, no para de venir información. De repente nos encontramos con Rob Lucci, aquí ya con un modo de despertar, todo pepino. Tenemos presencia del gobierno mundial. Ahora resulta que Akainu nos dice que Kizaru está de camino. Es decir, tendremos presencia de la marina también. Bartolo Miukuma desaparece de la isla Kamavaka con muy posiblemente la opción de que aparezca en el Hez. También tendremos representación de los revolucionarios. Todo esto que os acabo de meter entre pecho y espalda Nakamas en 11 capítulos. Una locura en el poco tiempo que hay de este arco, todo lo que nos ha metido y todo lo que nos va a meter. Tony hace un matiz que por lo visto no le agrada demasiado y me parece muy interesante comentar porque a mí es algo que todo lo contrario me agrada mucho. Vamos a ello. Me parece un cambio muy brusco pasar del Japón feudal a lo más futurista de toda la obra. Respecto a cómo está siendo el arco, espectacular. Mucha info, Vegapunk, El Tío de la Paloma, todo muy interesante. Para terminar, un simple comentario. Bonnie Nakama, Bonnie Nakama, sí soy. O sea, bueno, vemos que obviamente le está gustando el arco, le está pareciendo alucinante, pero que le parece un cambio muy brusco. El hecho de pasar de Wano, inspirado totalmente en lo más antiguo que hemos visto de One Piece, hasta la fecha prácticamente, el Japón feudal, a de repente una isla futurista hasta para nosotros mismos, los que vivimos en el año 2022. Pues fijaos, Nakamas, que a mí eso es lo que más me gusta. Porque esto hace que Oda esté siendo totalmente fiel a la esencia de cómo nos presentó el nuevo mundo, ¿vale? Oda nos advirtió, dijo, una vez entras al nuevo mundo, puede haber tempestades, lluvias de fuego, pueden caer piedras del cielo, puede pasar absolutamente lo que sea. Te vas a encontrar de una esquina a otra todas las posibilidades de todo el mundo dentro de lo que entra y no entra en tu cabeza. O sea, nos avisó. Entonces, a mí, que literalmente de un capítulo a otro prácticamente estemos yendo de Wano, algo súper antiguo, a lo más moderno y futurista, pero que realmente es antiguo, es más antiguo incluso que el propio Wano, esto futurista que estamos viendo ahora, pues todos esos contrastes a mí me encantan y me hace dar la sensación de que efectivamente estamos en el nuevo mundo y esto es así y Oda está siendo fiel a su palabra desde que entramos allá por el año 2015, posiblemente al nuevo mundo, pues a día de hoy sigue siendo fiel y eso a mí me gusta mucho. Por lo demás, comenta pues un poco lo que hemos leído anteriormente, ¿no? Vegapunk brutal, muchísima información, revelaciones y demás. Oda crea el jef. Automáticamente nosotros. No sé qué me ha petado más, si la cabeza o el culo. Me parece perfecto el comentario, nada que añadir, lo vamos a dejar así que queda más bonito. Dades Banzai hace la siguiente pregunta... No, pregunta no, coño, joder. Estoy ahí metido ahí con el chip de preguntas y respuestas. La siguiente opinión. Un arco que tiene pinta que va a ser corto pero muy importante para la trama final. Comentario sencillo, pero yo diría que totalmente acertado. Egghead tiene toda la pinta de ser el preludio de la guerra. Es decir, Egghead, como comenté en el anterior vídeo de antes de ayer, Egghead tiene pinta de ser una pincelada, una pista, una pequeña esencia de lo que se va a venir más adelante. O sea, en Egghead nos vamos a encontrar con el gobierno mundial como es el CP0, con piratas Yonkou como es Luffy, posiblemente con marines como es Kizaru que va a venir y posiblemente con revolucionarios como es Kuma que va a aparecer. O sea, las cuatro grandes potencias prácticamente del mundo entero, o sea, Yonkou, revolucionarios, gobierno mundial y marina, van a estar unidos en un mismo arco con pequeños representantes. Entonces, para mí entre eso, todas las revelaciones que nos está dando Vegapunk, las que posiblemente le queden todavía por darnos, y todos los sucesos que no nos esperamos, porque todo lo que acabo de comentar es lo que nos esperamos. En One Piece siempre hay cosas que no nos esperamos y son unas cuantas. Con lo que, sumando lo que nos esperamos a lo que no nos esperamos, este arco, el cual apunta a ser bastante cortito, efectivamente, tiene pinta de ser, lo que tiene corto lo va a tener de intenso. Nakamas, si te está gustando este vídeo, me encantaría que vayas ahí debajo y le des al botoncito de suscripción, de paso le des al like también, pero sobre todo que te suscribas para que vea que este tipo de contenido gusta mucho, hay mucho apoyo, y si es así, Nakamas, seguiremos creando contenido de este tipo de debates y más secciones, ¿de acuerdo? Así que déjame tu suscripción por ahí, guapetón, que yo y Foxy te lo agradeceremos mucho. Manu hace la siguiente opinión. No me gusta nada que Luffy esté utilizando el Gear 5 contra Luffy. No tiene sentido que Luffy no le derrote solo con un golpe con esa forma. Ahora es un John Covey, pienso también que tampoco le respetan como tal. Tampoco me gusta que los Muigwaras se asusten del CP0. Quitando eso, me gusta mucho y me alegra que se recupere el sentimiento de aventura de la obra, que es lo que más me gusta de ella. Vale, vemos que realmente es una opinión más en la que hay algún matiz que no gusta, como el cambio brusco que comentaba algún Nakama antes, o en este caso el tema de Luffy, pero que por norma general el arco gusta. O sea, hasta el momento de que estoy grabando este vídeo, de todos los comentarios que había del debate, el cual os lo dejo en la descripción, por cierto, el hilo del debate, por si queréis leer las demás opiniones, no ha habido un solo comentario, por lo menos hasta que estoy grabando este vídeo, en el que se muestre a alguien que no le ha gustado el arco, y eso es un punto muy heavy. Respecto a lo que comenta Manu, estoy de acuerdo, a mí no me gusta para nada la idea de que de buenas a primeras Luffy saque el YAR5 a pasear, pudiendo realmente Luchi ser derrotado, para mí, con un YAR4, Snakeman, Boonman, Tankman, lo que sea, pero con un Haki avanzado de los tres tipos que tiene Luffy, y ya está, o sea, para mí con eso debería ser suficiente para Luchi. Sin embargo, comentas otra cosa, que es que tampoco te gusta que los Mugiwaras, Nami y compañía, se asusten al ver al CP0, y es que a mí lo que me está dando la sensación es que realmente lo que está pasando es que Oda quiere hacer demasiado grande al CP0, ¿vale? Vemos que tiene a Luchi, que le da un power-up muy extraño y polémico, el cual nunca se había visto en las Zogan, eso para empezar. Y por otro lado, vemos que los Mugiwaras, los cuales deberían demostrarse súper confiados al ver a Luchi, porque está Zoro, está Sanji, está Jinbe, está Luffy, o sea, sobradísimos, y sin embargo se ponen nerviosos. Yo entiendo que esto es básicamente para asustarnos, o para intentar hacernos ver que el CP0 realmente es peligroso. ¿Qué pasa? Que venimos de darnos de hostias con dos Yonkong, entonces poco nos puede asustar. También estoy de acuerdo con que Luffy en YR5 debería haber derrotado relativamente fácil a Luchi, pero algo que no caí en el vídeo anterior que hice comentando el capítulo, que en este se me ha dado cuenta, es que realmente Luffy en ningún momento se está esforzando. Si os fijáis, durante todo el combate, todo lo que vemos son risas y tonterías de Luffy, pero sin ir en serio, o sea, contra Kaido, hacía el tonto, pero de repente te encuentras con un Luffy gigante, con un Luffy agarrando un rayo, con un puño gigantesco que derrota a Kaido, cosas más serias, ¿vale? Contra Luchi no ha hecho absolutamente nada, solamente se ríe, esquiva y hace el tonto. Entonces me da a entender un poco que hasta está vacilando a Rob Luchi en realidad, y eso me relaja un poquito. El legado de Merry comenta lo siguiente. Para mí es un gran post-guano, después del arco tan largo y denso que tuvimos, es que está siendo lo que necesitábamos. También estoy bastante de acuerdo contigo, porque realmente venimos no solamente de guano, ¿vale? Venimos de Dressrosa, que es un arco muy extenso. Zou, que sí que fue cortito, pero fue para dar introducción a otro muy largo, como es Whole Cake. Y de Whole Cake vamos, de hecho, al más largo de todos, que es guano. O sea, han sido como 10 años donde hemos tenido 3 arcos demasiado largos y densos, que no por ello malos, ni mucho menos, pero sí un poco todo el rato en la misma dinámica. Entonces ahora de repente nos saca de esto Oda y nos meten un arco cortito, rápido, mucha información, pam, 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 sensación de aventura, como hemos comentado antes y todo. ¿Y qué pasa? Pues que nos encontramos con un arco que entra como agua en el cuerpo después de pegarte una maratón a 35 grados. Y para cerrar este debachiño, Nakamas Eli One hace la siguiente y última opinión. Está muy bien, pero hay cosas que digo, por ejemplo lo de Luchi. En general la aparición de Luchi está bien, pero su despertar y que todavía Luffy no le ha ganado es una tontería. Luchi no es tan fuerte como Luffy. Vemos un poco el mismo comentario de otra manera que la penúltima opinión que hemos tenido de otro Nakama. Y bueno, realmente aquí es reafirmar un poco lo que he comentado. Realmente creo que tendríamos que pensar y tener en cuenta que Luffy no está dando el 100%. Por lo mucho que esté en un GR5, no está dando ni un 50% de la fuerza que Luffy realmente puede dar. O sea, Luffy fue capaz de derrotar a Kaido con el GR5. Que sí, un Kaido más cansado, más después de enfrentarse a mucha gente y todo, pero no dejaba de ser Kaido, sin embargo. Y en este caso nos encontramos con que Luffy ni tan siquiera ha modificado su cuerpo. No ha hecho un puñetazo grande, no ha agarrado un rayo, no se ha hecho gigante, no ha hecho nada extraño. Solamente está como golpeándose. Como si fuera un combate normal, pero con la forma y apariencia del GR5. Vale, entonces creo que todavía, mientras que Luffy posiblemente esté dando un 70-80%, Luffy está dando un 40-50% por inventarme cifras. Entonces yo me relajaría un poco y a pesar de ver un GR5 que nos da a entender que lo está dando todo, en realidad no lo está dando todo. Entonces me relajaría y pensaría que en estos siguientes capítulos veremos qué pasa. Pero la sensación que me está dando a mí, tras releer el capítulo, es que Luffy se está riendo en la cara de Rob Luchi por mucho despertar tipo Zoan que tenga y toda la pesca. Y nada más, mis queridísimos Nakamasuelis. Hasta aquí llegaría este... ¡De bachiño! Espero que hayáis disfrutado muchísimo, Nakamas. Os espero vuestro comentario ahí debajo, ¿de acuerdo? Pasad ahí a la caja de los comentarios y poned vuestra opinión sobre qué os parece EGED. Si estáis de acuerdo con lo que he comentado, lo que han comentado los Nakamas y demás. Quiero muchos comentarios, quiero que participéis Nakamas en este vídeo de una manera u otra y la mejor es en los comentarios. Además de eso, como siempre, pediros que me regaléis un likecito y que le deis al botoncito de suscripción que Nakamas, esos 200.000, se tienen que cumplir en este próximo año, ¿de acuerdo? Un saludo, Nakamas y hasta mi próximo vídeo. ¡Gracias!